Vuelvo otra vez No sé por qué ahora no quieres mentiras No sé qué te pasa si siempre mentías Salías conmigo y a él le decías Yo voy de una amiga y vuelvo enseguida Y ahora que todo ha pasado ya no estoy contigo Me veo pasar por la calle y ya no me animo Tomada del brazo tú siempre vas con tu marido Eres la mujer mentirosa que yo te he perdido No sé por qué ahora no quieres mentiras No sé qué te pasa si siempre mentías Salías conmigo y a él le decías Yo voy de una amiga y vuelvo enseguida Y ahora que todo ha pasado ya no estoy contigo Me veo pasar por la calle y ya no me animo Tomada del brazo tú siempre vas con tu marido Eres la mujer mentirosa que yo te he perdido Y ahora que todo ha pasado ya no estoy contigo Me veo pasar por la calle y ya no me animo Tomada del brazo tú siempre vas con tu marido Eres la mujer mentirosa que yo te he perdido No sé por qué ahora no estoy contigo No sé por qué ahora no estoy contigo